España sí enviará finalmente armamento a Ucrania. El anuncio lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. Material militar, además de la contribución dentro de la Unión Europea. Quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo. En la comparecencia para explicar la posición española, el presidente del Gobierno ha avanzado el compromiso del Ejecutivo. Unidad, unidad de Europa, de sus Estados miembros, unidad de todos los grupos parlamentarios en la respuesta al brutal ataque de Putin en Ucrania. El envío de armas causa discrepancias con sus socios de Gobierno, lo ha dicho la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, líder de Podemos. Contribuir a la escalada bélica, contribuir a esa escalada, no va a resolver antes el conflicto y puede llevarnos a un escenario completamente incierto y muy peligroso de conflicto mundial. El Partido Popular ha expresado su respaldo firme y fiable en la defensa de Ucrania.